para iniciar con la introducción de java web lo que vamos a hacer es que vamos a instalar un servidor para trabajar con la web necesitamos un servidor en el cual corra nuestra aplicación entonces en este caso tenemos que tener un servidor para trabajar con java en la parte de web se usan los servidores como glassfish o apache toncat en este caso vamos a utilizar el apache toncat simplemente te diriges a tu navegador favorito y en este caso vas a buscar apache toncat en el buscador de google en la primera parte te va a aparecer la página de toncat.apache.org nos vamos a dirigir a esta página y las versiones que nosotros podemos descargar son desde 10 9 8 7 la versión la última versión estable al día de hoy es la versión 9 así que seleccionamos la versión 9 y nos vamos a ir donde dice binarias distribución en la parte de core hay diferentes archivos para descargar para trabajar también con diferentes sistemas operativos en este caso vamos a trabajar con windows y podemos seleccionar por ejemplo ya sea 32 bits 64 bits pero son archivos de tipo zip en este caso si nosotros queremos un archivo instalable vamos a seleccionar esta que ya viene de 32 bits y 64 bits simplemente seleccionamos aquí va a pasar a descargar y cuando termine de descargar simplemente ya podemos iniciar con este archivo oa iniciar a instalar te va a aparecer una pequeña ventana que no aparece en el vídeo va a decir si quieres permitir que esta aplicación haga cambios en el dispositivo vas a poner que sí y se va a cargar una nueva ventana esta ventana nos va a dar la bienvenida a apache toncat welcome to apache toncat setup vamos a presionar simplemente next aquí nos dice que nosotros tenemos que aceptar las licencias vamos a aceptar la licencia poniendo agree y en esta parte podemos seleccionar cómo vamos a trabajar con apache toncat puede ser normal o otras versiones por ejemplo full o custom en este caso vamos a dejarlo en normal así que vamos a arrancar simplemente next ahora aquí vamos a configurar nuestro servidor de apache toncat en el puerto donde va a correr nuestro servidor va a ser 80 80 y si deseas puedes cambiar esto pero te recomiendo que lo dejes por defecto ahora en esta parte de abajo lo que vamos a hacer es crear el username y password para arrancar nuestro apache toncat así que el username voy a poner de admin y el username va a ser de 1 hasta 6 como lo habíamos hecho con mysql así que ponemos de 1 hasta 6 y el username va a ser admin con estos al momento de arrancar el servidor pues nos va a pedir como el username y el password así que nos tenemos que recordar que username y qué password estamos colocando luego de realizar esta configuración simplemente ponemos next ahora necesitamos tener instalado java así que automáticamente como estamos trabajando con jdk 15 me reconoce que estoy que tengo instalado en esta ruta mi jdk o mi java ahora que ya me reconoce automáticamente puedo poner next en esta parte es la ruta donde va a estar instalado apache toncat que es en program fail apache toncat software foundation y toncat 9.0 así que simplemente pongo instalar para que instale apache toncat cuando termine de instalar pues puede si arrancar apache toncat o simplemente dejarlo en esta parte que es show red name lo que voy a hacer es lo siguiente simplemente voy a desmarcar voy a finalizar ahora voy a terminar de configurar la instalación para con terminarla para terminar de configurar la instalación nos vamos a dirigir a nuestro directorio en este caso vamos a ir a donde dice equipo y en equipo vamos a presionar clic derecho nos vamos a ir a propiedades en este caso pues aquí ya tengo una nueva actualización pues en los últimos días se actualizó windows y el interfaz de usuario ha cambiado en el anteriormente este menú era diferente con un fondo más blanco y estas opciones opciones de configuración relacionadas pues estaba en la parte izquierda ya no está ahora en la parte izquierda sino está en la parte derecha en este caso nos vamos a ir donde dice configuraciones avanzadas del sistema así que vamos a presionar aquí prácticamente donde se configuran variables de entorno en este caso vamos a vamos a ir donde dice variables de entorno y vamos a ir aquí a variables de sistema aquí vamos a crear una nueva variable para manejar apache toncat y de nombre le vamos a colocar catalina barra baja home y lo que va a obtener esta catalina barra baja home es o lo que va a contener como valor de la variable es es la ruta donde se ha instalado apache toncat si no nos recordamos está en el disco c archivos de programa que era program fail apache software foundation y esta es la carpeta en este caso pues vamos a decir continuar para ingresar a la carpeta vamos a poner continuar y vamos a copiar simplemente esta ruta copiamos esta ruta y vamos a pegar donde dice valor de la variable que es catalina barra baja vamos vamos a aceptar y aceptamos ahora por otra parte podemos también copiar el archivo bin o la ruta de la carpeta bin en el pad del sistema así que podemos regresar aquí configuración de variables de entorno o configuraciones avanzadas del sistema vamos a ingresar configuraciones avanzadas del sistema variables de entorno variables del sistema en este caso vamos a escoger o vamos a buscar variable pad agregamos nuevo al final y copiamos la ruta de donde esté instalado apache toncat bin pues aceptamos simplemente aceptamos aceptar y aceptar con esto ya tendríamos configurado nuestro apache toncat ahora para arrancar el servidor de apache toncat pues podemos ir aquí y ejecutar este toncat 9 o la aplicación toncat 9 nos va a decir nos va a abrir una pequeña ventana quieres permitir que esta aplicación a cambios en el dispositivo vamos a decir que sí y aquí prácticamente va a arrancar el servidor de apache toncat aquí vamos a poner permitir acceso y ya está si nosotros regresamos aquí podemos poner el puerto en este caso el puerto era local host 8080 si arrancamos el local host 8080 aquí nos va a cargar apache toncat con esto si hemos llegado hasta aquí eso quiere decir que ya tenemos configurado o ya tenemos instalado de manera correcta nuestro servidor de apache toncat el puerto que las que tú le collapsingas bien es lo que vamos a hacer es establecer en lugar donde va a pasar laura con la